Yo me encontré, no se conocía Me encantaba, me encantaba, me escondí Me desperté, me dedico, me amaba Y como loco, esa dueña del seco Me lo he hecho abajo, me lo he hecho escurrido Y eso se fue mucho, me lo quieren comer Debes hacer tanto, me lo he hecho escurrido Pero que asunto, el fin de hecho me llevé Me dijo, me acabo la fe Y pensé que aquí ya voy a emplear Y loco, me paré Y me chaco, con mis amigos No me he acabado, porque no entero Tal vez que yo le eché Hasta mi boca se me obligara Solo por eso me dejo de querer Por la mañana de la cura me mataba Antiguitando al guía que mi punto le quedé Debería en el tocho, de un punto de manada Solo que alguna chica cuesta me digué De mi voz, de ella morra en mi pez Por la mañana de la cura me mataba Y loco, me paré Y pensé que aquí ya voy a emplear Por la mañana de la cura me mataba Por la mañana de la cura me mataba Y loco, de ella morra en mi pez Solo por eso me dejo de querer Y la escuela de mi me mataba Y la madre de la cura me mataba con las manos arriba, y ese grito para San Francisco. ¡Vamos!